Bienvenido a una de mis historias. Veréis como la sed de venganza puede hacer que cambie por completo el comportamiento de un hombre, la importancia de las decisiones que te toman en la batalla y el no perder nunca la esperanza. Cuando parecía que todo estaba perdido, me rehice y logré aquello que ansiaba. Eso sí, a un alto precio. Todo empezó como un día cualquiera. Pasaban los minutos y nos encontrábamos conquistando una de las banderas. Sobían disparo por toda parte. Las cosas no iban bien y todos lo sabían. Las balas no alcanzaban a nuestros enemigos. Las cosas no salían según lo planeado. Siempre procedíamos buscando una buena defensa. Cuando parecía que todo iba mejor, algo se torcía. Los enemigos seguían avanzando. Parecía que no podríamos hacer nada para evitar la derrota. Aparecí junto a mis compañeros. Estábamos encerrados. Nos estaban rodeando. Estaban decididos a tomar nuestra posición y no éramos suficientes para defenderla. Así que decidimos salir de allí. ¿Fue la mejor decisión? No lo creo. Seguíamos cayendo ante sus ojos. Parecía que algo les hacía más fuerte. Pero algo en mi interior me decía que todo podría cambiar. Que tenía que hacer algo que diera la vuelta a la situación. Y eso hice. Me cansé de la práctica y de protegerme para simplemente dejarme llevar. Y vaya, se cambió. Conseguimos una base entre los del equipo y fui directamente al corazón de la batalla. Sabía perfectamente hacia dónde dirigirme. Un primer enemigo intentó frenarme sin éxito, cayendo en el margeno. Y seguí adelante. Decidí crear una instación y entrar mientras cundía el panero. Y qué mejor que una granada para la ocasión. No sabía que me iba a encontrar. ¿Cuántos eran? Nunca imaginé lo que me iba a tener a continuación entre mis ojos. ¿Cómo iba a salir de esa? Sólo hay una manera de saberlo. Pero todo requiere un sacrificio. Y esta es una de mis hazañas. Uno de los momentos donde toca darlo todo por el bien común. Ese era mi momento. ¿Qué pasará después? Sólo el tiempo lo dirá.